Hola amigos, este es el capítulo número 2 de este lindo proyecto de conejo para Pascuas. Entonces, ya hemos visto el capítulo 1. Si usted no está siguiendo la serie, dijo Link acá para que pueda ir por orden. Y en este capítulo 2, lo que vamos a tejer son las orejitas de nuestro conejo y vamos a hacer lo que es la naricita y a pegar las orejas. En este capítulo que vamos a usar, vamos a usar el hilo principal de nuestro amigurumi, vamos a usar lo que elijamos para su nariz, ya sea estambre, hilo para bordar o cualquier otro hilo que a usted le guste. Porque recuerde que siempre le digo que elija sus colores para que su conejito le quede perfectamente listo con los colores de su preferencia. También vamos a usar un ganchillo del 2.5 milímetros, una aguja lanera y nada más. Es todo lo que usaremos en este capítulo. Así que no digo más. Vamos directamente al acercamiento y vamos a tejer este bonito proyecto para Pascuas. Lo primero será tejer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Así que iniciamos 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y estaremos listos para nuestra segunda vuelta. Para esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que colocamos la marca para no perder el inicio y daremos toda la vuelta haciendo aumentos. Y al final de esta segunda vuelta terminaremos con 12 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta corrida. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y lo que haremos en esta vuelta es tejer un punto bajo y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta. Aquí está el primero. Ahora viene el aumento. Para que al final tengamos 18 puntos bajos. Así que nos vemos allí. Y aquí estamos para la corrida 4. Donde tejeremos 2 puntos bajos y un aumento. Aquí viene el primero, segundo, ahora viene el aumento. Y así nos seguiremos toda la vuelta. Para el final tendremos 24 puntos bajos. Aquí estamos en la vuelta número 5. Y lo que vamos a hacer esta vuelta es mantener los mismos 24 puntos bajos de la vuelta anterior. Así que continuaremos tejiendo y nos vemos al final. Aquí estamos para la vuelta número 6. Y lo que haremos en esta vuelta número 6 es tejer 7 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora viene el aumento. Y así nos iremos repitiendo este patrón durante toda la vuelta para que al final tengamos 27 puntos bajos. Y nos vemos acá. Aquí estamos para la vuelta número 7. Y lo que haremos en esta vuelta es mantener la misma cantidad de puntadas que son 27. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí estamos para iniciar la vuelta 9. Y en esta vuelta 9 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos que son 30. Así que tejeremos 30 puntos bajos durante toda la vuelta y nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta 10. Y lo que tejeremos acá serán 9 puntos bajos y un aumento. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí viene nuestro primer aumento. Y así continuaremos durante toda la vuelta para que cerremos con 33 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta 11. Y a partir de esta vuelta 11 y hasta la vuelta 15 lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos que son 33. Así que tejeremos durante todas estas vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 15. Y seguimos con esta orejita en la vuelta 16. Y lo que vamos a tejer en esta vuelta 16 son 9 puntos bajos y una disminución. Bueno, colocamos nuestra marca para no perder el orden y vamos a hacer este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 y aquí viene nuestra primera disminución. Tomamos la barriguita delante de 2 puntos, lazamos y cerramos. Esta es la manera que mejor se puede disimular la disminución. Y así nos seguimos toda la vuelta con 9 puntos bajos y una disminución. Y al final de esta vuelta serán 30 puntos bajos con lo que vamos a cerrar. Y nos vemos allí. Y aquí estamos para la vuelta 17. Y a partir de esta vuelta 17 y hasta la 20 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos que son 30. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta 21 y lo que haremos en esta vuelta 21 serán 8 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta hasta que concluyamos con 27 puntos bajos. Así que nos vemos hasta el final. Aquí estamos en la vuelta 22 y lo que haremos en esta vuelta 22, 23, 24 y 25 será mantener los mismos puntos bajos que son 27. Así que tejeremos todas las vueltas y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta 26 y lo que haremos en esta vuelta será tejer 7 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta hasta concluir con 24 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y en esta vuelta 27 ya lo que corresponde hacer es unir las dos partes de la oreja. Y lo vamos a hacer a través de la vuelta 21 y lo vamos a hacer a través de puntos rasos. Vamos a tomar el punto bajo de adelante y el punto bajo de atrás. Vamos a lazar y vamos a hacer el primer punto raso. Así. Tomamos el segundo, atravesamos las dos partes de la oreja y hacemos segundo punto. Y una vez más recuerden hay que agarrar el punto bajo de la fila de adelante y de la fila de atrás y pasamos. Vean cómo se van formando. Al final nos quedará un total de 12 puntos rasos. Vean cómo se van formando. Y continuamos tejiendo uno a uno y cerrando nuestras orejitas. Ya casi llegamos. Uno más. Y finalizamos. Lo que vamos a hacer ahora es cortar la hebra, dejarla bastante larga, porque con esta hebra vamos a pegar la orejita a la cabeza. Aquí cortamos, jalamos y estamos listos. Recuerden que la oreja es por dos piezas. Son dos orejitas. Y vamos ya a proceder a pegarlas a nuestra cabeza del conejito. Tenemos dos opciones. Estos puntos que se ven muy bonitos por acá, lo podemos poner de la parte de adelante o dejarlos en la parte de atrás. Eso lo va a hacer usted a su gusto. Yo voy a dejar esta línea por delante de los dos. Y lo que voy a hacer primeramente es fijar las orejitas y lo haré con alfileres. Muy bien, voy a contar desde la parte de arriba, contaré una, dos, tres, para fijar la primera orejita. En la tercera línea. Y acá voy a cerrar un poquito la orejita. Voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en la siete. Y voy a fijar la otra partecita de la oreja. Esto con el fin, antes de que usted inicie el pegado, que esté totalmente segura de que si ya le gusta esta ubicación y luego no tenga que descoser su proyecto. Así que fijamos la segunda, vean. Y acá ya podemos iniciar el pegado de las dos orejitas. Y vamos a proceder a pegar la primera orejita. Ya hemos ensartado nuestra aguja y hemos quitado la segunda orejita, pero hemos dejado las marcas para no perder el lugar y que no nos estorben. Así que procederemos a iniciar el pegado de nuestra orejita. Nos vamos hacia la cabeza. A mí me gusta irla pegando. En la puntada de atrás de la orejita. Para que no se pierda adelante lo bonito que le hemos dejado la última puntada, esta línea. Por eso voy tejiendo por atrás. Entonces, cuando ya sienta que puedo retirar el primer marcador, lo voy a quitar. Pero por lo pronto se queda para seguir dando puntadas. Y aquí nos vamos por atrás. Y vamos poco a poco, dando toda la vuelta. Así que continuaremos pegando y nos vemos al final de esta orejita. Cuando ya tenemos totalmente pegada nuestra orejita, lo que vamos a hacer es bajar hasta el ojito. Y lo que haremos para bajar hasta el ojito es sumirlo un poquito. Para que dé esa sensación y esa naturalidad de un conejito real. Así que jalamos y nos vamos por acá abajo. Me quedó un poquito corto el hilo, pero no importa. Logro salir acá y lo que voy a hacer es jalarlo un poquito. Si ven la diferencia, este está más hundidito y este no. Y ahora voy a amarrar este hilito por acá con este otro para que se mantenga así. Así que continuamos pegando la segunda oreja y nos vemos para el final con las dos orejitas pegadas. Y ya que están listas las orejitas, lo que vamos a hacer es fijar la naricita. Y lo que haremos será tomar en cuenta los ojos y poner 1, 2, 3 líneas abajo del ojo, otras 1, 2, 3 para formar el triángulo y 1, 2, 3 para bajar la línea como la boquita. Yo tomé estas medidas, pero usted puede sentirse en la libertad de cambiarlas a su gusto. De acá he contado dos de un lado y dos puntos del otro lado para formar el triángulo. Aquí se me fue un poquito más. Acá. Entonces, una vez que he fijado la naricita, vamos a proceder a elegir el hilo para bordarla. Y continuamos. Y vamos a iniciar con el bordado de la naricita. Tomamos primero la primera marca, retiramos y sacamos nuestra aguja. Ahora, pueden utilizar hilo para bordar o pueden utilizar estambre, lo que les guste más. Vamos retirando una vez que vamos introduciendo el hilo. Vamos retirando y vamos bordando. Yo lo he puesto doble para que haga un efecto 3D, pero usted puede, ahora sí, a su gusto, cambiar la cantidad de hebras o aumentarla. También pudiera ser una opción. Se atoró un poquito porque la hebra es un poquito más gruesa que los huequitos, pero aquí vamos poco a poco tejiendo. Continuamos y vamos a tomar ya esta marca de acá y retiramos. Nos vamos acá. Otra vez donde habíamos iniciado. Y trazamos la línea completa. Para ir cerrando. Acomodamos. Y vamos para acá. Acomodamos un poquito, que se metió un poco de más. Y vamos en la última línea. Y ya sacamos por abajo. Y así va quedando nuestro lindo conejito de Pascuas. Listo para esperar los siguientes capítulos de esta serie. Muy bien amigos, espero que haya quedado clarísimo. Pero si tienen alguna duda, déjenme un comentario y pregúntenme. Y yo a la brevedad les contesto. Y no olviden, de este lado, suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de nuestros proyectos. Y de este lado, le dejo la serie completa de este conejito para Pascuas. Así que yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye. Bye.